Básicamente es eso, ahora lo vamos a entender un poco mejor con la parte de ecografía. Sí o sí, a la hora de hablar de los ganglios linfáticos, debemos hablar de los niveles ganglionares. Tenemos que hablar de los niveles ganglionares, porque dependiendo la zona donde se encuentren, vamos a sospechar, en caso de que no sepan que tiene un tumor, podemos llegar a sospechar de dónde viene. Básicamente tenemos siete niveles, tenemos el nivel 1 y el nivel 2, que son supraioideos. Vamos a tomar diferentes referencias anatómicas, que primero las voy a decir, así después nos vamos guiando más fácil. Tenemos el huesoioides, que nos va a dividir en una región supraioidea y una región infraioidea. La región supraioidea a la vez la vamos a dividir por el borde posterior de la glándula submaxilar, en una región anterior que va a ser el nivel 1 y una región posterior que va a ser el nivel 2. El nivel 2 llega hasta el borde posterior del esternocleido mastroidea. Después tenemos otro nivel, acá abajo, que va a ser el nivel del cartílago cricoides, que nos va a dividir en una porción, en el nivel 3 digamos, que va a ser por el borde medial de la carotia hasta el borde posterior del esternocleido. Y después tenemos más abajo, nada, nivel 4 y 5, ahora se los digo. Básicamente me estoy mezclando solo y... Los principales reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta es esto. Es el margen posterior del esternocleido mastroideo, acá el margen interno de la carota interna, el hueso iaides, el cricoides y acá tendríamos digamos el reborde posterior del trapecio y acá arriba tenemos el margen posterior de la glándula submaxilar. Básicamente el nivel 1 lo tenemos acá arriba, se va a ubicar por encima del hueso iaides, por delante del borde posterior de la glándula submaxilar y va a estar dividido en dos, en un nivel 1A y 1B y va a estar dado por el vientre anterior del digástrico. Por dentro, es decir acá por dentro, vamos a tener el nivel 1A. Por fuera y por delante del borde posterior de la glándula submaxilar vamos a tener el nivel 1B. Esto siempre es supravidero. Fíjense acá, la glándula submaxilar, el vientre anterior del digástrico, nivel 1A y nivel 1B. ¿Cómo lo vamos a evaluar por ecografía? El paciente con el cuello hiperextendido. Vamos a poner el transductor como se visualiza y nos vamos a encontrar con esta imagen. Vamos a encontrar los dos vientres anteriores del músculo digástrico. Acá vamos a tener el músculo miloideo y encima chiquitito vamos a ver el músculo genioideo. La realidad es que no lo vamos a detallar mucho. Los ganglios los vamos a ir a buscar a esta zona. Esto corresponde a esto. Después el nivel 1B. Vamos a poner que gire un poquito la cabeza para el costado y vamos a encontrar esta imagen. Acá tenemos la glándula submaxilar y por el borde posterior ya nos pasamos al nivel 2A. Acá está la carotida. Entonces los ganglios del nivel 1B los vamos a encontrar en esta zona, que sería en esta zona de acá. Después tenemos el nivel 2. El nivel 2 es por encima del hueso yoides, por detrás del borde posterior de la glándula submaxilar, que lo tenemos acá, por detrás, y llega hasta el borde posterior del esternocleodemastroideo, que lo tenemos acá. Este es el músculo esternocleodemastroideo, este es la carotida, este es la yugular, y acá tenemos el borde posterior. Todo esto corresponde al nivel 2. Ese nivel 2 se va a dividir a la vez en 2A y 2B. El 2A va a estar por detrás del borde posterior de la submaxilar y por delante del borde posterior de la yugula. Y el 2B va a ser por detrás del borde posterior de la yugular hasta el borde posterior del esternocleodemastroideo. La realidad es que si encontramos un ganglio en esta zona, en esta zona o en esta zona, o sea anterior, medial o lateral a la yugular, vamos a hablar de un nivel 2A. Si encontramos un ganglio por detrás de la yugular, lo que tenemos que evaluar es si tiene un plano de graso de separación con la yugular. Si no lo tiene, lo vamos a considerar como un nivel 2A. Si tiene el plano de separación, ya pasa a ser un 2B. Otro de los que tenemos que tener en cuenta que no se los considera dentro de los niveles son los ganglios retrofaringios. Los ganglios retrofaringios se encuentran acá, como Santi dijo muy bien, en el espacio retrofaringio. Tenemos dos tipos, lo que son los mediales y los laterales. Los mediales únicamente tenemos ganglios. En el espacio retrofaringio lateral tenemos ganglios y grasa. Si vemos los mediales agrandados, automáticamente son patológicos. Si vemos los laterales, tal vez no siempre sean patológicos, es decir, que no correspondan a un proceso cancerígeno, puede ser un proceso reactivo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si pertenece al espacio retrofaringio? Van a estar mediales a la carótida. Si los encontramos en esta zona, esta es la carótida, si los encontramos acá mediales, ese es un ganglio retrofaringio lateral. Se dice acá que tiene que estar a menos de 2 cm de la base y básicamente eso. Estos niveles, tanto el 1 como el 2, drenan principalmente todo lo que es la boca, todo lo que es la nasofaringe y la orofaringe. Lo normal es que estos ganglios midan hasta 1 cm de DAP. Y estos ganglios, sobre todo los de nivel 2, miden hasta 1,5 cm de DAP o DT, como lo quieran llamar, porque son ganglios que drenan constantemente el anillo linfático igual de ayer. Entonces, todo el tiempo están estimulados por antígenos, por lo tanto, siempre van a estar un poquito más grandes. Con respecto a los ganglios retrofaringios, se toma un valor máximo de 8 mm. A partir de 8, ya los consideramos patológicos. ¿Cómo vamos a ver por ecografía? Vamos a poner el transductor así, el transductor lo estamos poniendo acá. Y vamos a ver esto, vamos a ver la carótida, la yugular, acá tenemos el borde posterior de la glándula submaxilar, entonces acá tenemos, fíjense, acá el borde posterior de la yugular, acá estamos en el nivel 2A. Por detrás del borde posterior, ya empieza el nivel 2B, y acá tenemos el músculo externo que lo vamos a estar viendo acá. Acá les muestro un ejemplo de los ganglios retrofaringios que les decía, fíjense que el ganglio está medial a la carótida, la flecha azul nos muestra la carótida, y este ganglio, fíjense, ya lo vamos a ir viendo, es un ganglio que está necrosado, se ve hipodenso con cierto realce periférico. Este es un ganglio retrofaringio lateral, o ganglio de Rubier también lo llaman. Bien, el nivel 3, en el nivel 3 ya estamos en un nivel infraclavicular, infragideo, perdón, se va a encontrar por dentro del borde medial de la carótida común, y por detrás el borde posterior del músculo externo cléido mastoideo. Lo tenemos acá y lo tenemos acá. Este es un corto axial de tomografía y lo vemos así. Por el borde, esta es la carótida, esta es la yugular, esto que se ve acá es el hueso hioides, entonces acá dijimos por el borde medial de la carótida, y por el borde posterior del músculo externo cléido mastoideo. Esta es la zona del nivel 3. ¿Cómo lo vemos por ecografía? Al paciente lo vamos a posicionar de esta manera, y pre-extendido y mirando para el lado opuesto, y nos vamos a encontrar con esta imagen. El transductor lo vamos a poner acá arriba, y nos vamos a encontrar con esta imagen. Vamos a encontrar el músculo externo cléido mastoideo, por debajo del externo cléido vamos a encontrar la yugular interna, y vamos a encontrar la carótida interna. Lo que vemos acá atrás es el músculo escaleno anterior, que va a ser este que está acá abajo, que luego en el otro nivel, en el nivel 4, nos va a servir como reparo anatómico para separarlo del 4 o del 5. Siempre, miren esto, por detrás del borde posterior del externo cléido, siempre van el nivel 5. Desde arriba de la cabeza viene la base del cráneo, hasta la base del cuello, siempre por estar el externo cléido, el nivel 5. Esto es lo que tenemos que ir a ver, si encontramos ganglios acá, estamos en el nivel 3. Nivel 4. Nivel 4, bajamos un poquito más, estamos desde el borde inferior del cricoides hasta el borde superior de las clavículas. Por delante, el borde medial de la carótida, y por detrás, el borde posterior del externo cléido mastoideo. Esto la realidad es que hay que repetirlo constantemente, esto uno se lo olvida todo el tiempo, pero es así. Y acá en este espacio vamos a encontrar el externo cléido, la yugula y la carótida. Es el nivel que está al lado de la tiroides. Cuando hacemos la tiroides, nos vamos por el costado y estamos en el nivel 4. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar de esta manera también, hiperextendido y mirando por el costado, y nos vamos a encontrar con esta imagen. El transductor lo estamos poniendo acá arriba. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el músculo externo cléido mastoideo que está acá, el músculo escaleno anterior, encontramos la yugular, la carótida interna, y acá podemos llegar a visualizar la sucla. Acá otro esquema un poquito más simplificado, tal vez para verlo, tenemos la tiroides y por afuera de la tiroides nos encontramos con el nivel 4. Escaleno, esterno cléido, yugular y carótida. Esto es la sucla. Con respecto al triángulo posterior... Tato, perdón, ¿me mostraste el escaleno de vuelta en la foto de esa? Este. Es este que está acá, el músculo escaleno anterior, es este que está acá, que tiene el A, ¿ves? Este que tiene el A, es el músculo escaleno anterior. ¿Sí? Entonces, fíjate que el borde posterior, el músculo escaleno, del esterno cléido y el escaleno, te van a dividir lo que sería el 4 o el 5. ¿Está bien? Lo vi. Lo vi. Por sí, gracias. No, nada, que me había costado verle una eco, pero ya lo entendí. Gracias. Bien. Nivel 5. El nivel 5 es bien posterior. Es todo lo que queda por detrás, del borde posterior, del esterno cléido y mastoideo, y va a estar por delante, de lo que sería el borde anterior del trapecio. ¿Sí? ¿Qué lo va a dividir en 5A y 5B? El cartílago cricoide. Por arriba 5A, por debajo 5B. Acá el encorte es supraioideo, ¿sí? O supra-cricoideo, por decirlo así, tenemos el nivel 5. Fíjense, todo lo que quede por detrás, del borde posterior del esterno cléido, va a ser nivel 5. ¿Sí? Y estamos en esta zona, 5A. Si bajamos, fíjense que acá estamos en el nivel 6, o sea que estamos acá abajo, tenemos el 5B, que dijimos que es por detrás del borde posterior del esterno cléido, y del escaleno anterior. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos por ecografía? La realidad es que acá la imagen lo que muestra es el músculo trapecio, ¿sí? Y a medida que va bajando, todo lo que encontremos por detrás, por debajo, perdón, va a corresponder, estaría mostrando estas horas, estamos acá, Todo esto acá corresponde a nivel 5. La realidad es que otra de las maneras que se puede hacer es, siguiendo el borde posterior del esterno cléido, ¿sí? Y todo lo que esté por detrás de ese borde, va a corresponder al nivel 5. Pato. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta? Los del 5, básicamente, junto con el del 4, ¿sería el espacio cervical posterior que dio Santi? Por ejemplo, en la clase. El espacio cervical posterior sería el nivel 5. Está bien. Sí. El triángulo cervical posterior sería. Sí, el triángulo, perdón. Sí, sí. Lo que pasa no es lo mismo cuando hablamos de los espacios, cuando hablamos de los niveles ganglionares. No, no, no es así, pero más o menos como para ubicarlo. Sí. Sí, 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 sí. Fíjate que todo esto era el triángulo posterior que marcaba Santi. Bien. El nivel 6 o visceral es el espacio que nos va a quedar desde el hueso y oides para abajo hasta el manubro external. Por dentro es el borde medial de las carotias. ¿Sí? Toda esta zona es el nivel 6, ese es donde está la glándula tiroides. ¿Cómo lo vemos por eco? Básicamente de esta manera. Acá todavía no se está visualizando la glándula tiroides. Lo que muestra acá son los músculos infleuideos y el cartílago cricoides. La realidad es que ahí, cuando vemos el cartílago cricoides, se empieza a ver un poquito la tiroides y cuando ya estamos bien en la tiroides, estamos seguros que estamos en un nivel 6. ¿Sí? Este es el espacio, el nivel visceral, perdón. Y el nivel 7 se encuentra por debajo del manubro external y llega hasta el callado, ¿sí? Hasta lo que son las venas brachiocefálicas y acá se visualiza la tomografía. Este, y nada, y por eco, lo que hacemos es poner el traductor como inclinando, como queriendo ver para dentro del tórax, por decirlo así, y nos encontramos en esta imagen donde se visualizan las clavículas y acá en el medio el manubro external. Esta es la zona donde vamos a ir a buscar los ganglios mediastínicos superiores. Bien, básicamente esos son los niveles. Hay que repasarlos todo el tiempo. ¿Cuál es la manera de estudiar los ganglios? Principalmente por ecografía. Y después tenemos la tomo y la rezo. La realidad es que siempre se va a iniciar con ecografía y luego lo mejor es una tomografía con contraste. Con respecto a la semiología de los ganglios, tenemos que evaluar todo esto. Si bien parece un montón, la realidad es que cuando estamos viendo el ganglio es como que uno termina viendo todo. Bien, básicamente hay diferentes características que nos pueden definir un ganglio benigno de maligno. El benigno básicamente va a ser, con respecto al número de distribución, va a ser uno o dos ganglios o mucho en un nivel, no más que eso. Van a tener una forma ovalada. El tamaño va a ser menor a un centímetro, menor a 1,5 en los del nivel 2A. Con respecto a que van a tener un hilo ecogénico central, que es por donde entraban los vasos que dijimos hoy, la ecogénicidad no van a ser muy hipoecóicos, van a ser isoecogénicos con el músculo, no van a presentar necrosis ni calcificaciones, a veces pueden presentar cierta calcificación grosera, pero la realidad es que la idea es que no presentan calcificaciones, no presentan diseminaciones tracapsulares, es decir, que van a ser bien redonditos. Y con respecto al patrón vascular, bueno, hay cuatro tipos de patrones vasculares que no lo vamos a ver. A diferencia de lo maligno, que va a ser un conglomerado ganglionar, se van a volver bien redondos, bien hipoecóicos, van a tener necrosis, tienen calcio, se vuelven bien irregulares, y el patrón de vascular es totalmente anármico. Bien, con respecto a los ganglios, básicamente vamos a ver un poco de esto, los ganglios normales, los reactivos, metastásicos, linfoproliferativos y la TBC. La realidad es que esto de acá abajo no lo voy a dar, me parece que lo más importante es un poco reconocer esto, las principales patologías. Con respecto a lo que es un ganglio normal, es lo que decimos. Fíjense que esta imagen seguramente la han visto todos, fíjense que son bien ovalados, tienen un hilo ecogénico central, en el DAP deben medir menor a 10 milímetros, a un centímetro, y en el caso de los yugolodigástricos, que dijimos que eran los de nivel 2A, hasta 15 se los tolera. Con respecto a la vascularización, puede ser que a veces no se le vea cuando son muy chiquititos, o que tengan un flujo iliar, como mostrábamos hoy. Acá lo que hace es, entra por un vaso y luego se empieza a ramificar. Con respecto al hilo, fíjense que siempre debemos verlo, por lo general se presenta cuando son mayores a 5 milímetros en un DT. Fíjense que este hilo es bien ecogénico, y se continúa con la grasa que lo rodea el ganglio. Esto es totalmente normal. ¿Qué pasa acá? Cuando el ganglio es muy chiquitito, como daba Elber en la estereoiditis crónica, muchas veces no se puede ver el hilo, porque es muy chico. Pero si nosotros lo miramos, fíjense que tiene esa relación, que es bien alargado, no presenta ninguna característica de sospecha, por decirlo así, y más si estamos en el contexto de un paciente que tiene una estereoiditis crónica. Siempre todos los hallazgos que nosotros veamos de los ganglios, debemos correlacionarlo con la clínica que presenta el paciente. Esto más de lo mismo, fíjense la morfología ovalada, si hacemos la relación en largo por el ancho, siempre debe ser mayor a 2. En caso de que se pierda esta relación, el ganglio va a estar más redondeado y nos va a hablar más de algo patológico. Hay algunas excepciones, como los ganglios intraparotidios, algunos viscerales, submandibulares, sumentenianos, que pueden tener una forma más redondeada. Se me trajo como se visualiza acá, Aquí tenemos un ganglio intraparotidio, fíjense que es un poco más redondo, pero presenta todo ese hilo ecogénico normal y si nos encontramos con esta llave, con un intraparotidio, sabiendo que puede ser así, no vamos a sospechar que es maligno. Fíjense acá en el nivel subenteniano, como decíamos hoy, los bienes de los anteriores, los digástricos, fíjense cómo se visualizan en esa zona los ganglios subentenianos. Bien, acá otra de las cosas es la simetría del grosor cortical. Esto lo podemos tener tanto en ganglios normales o ganglios reactivos o ganglios patológicos. ¿Qué pasa? Todo depende del contexto clínico del paciente. Si nosotros nos encontramos con esta simetría cortical, si miramos acá, y miramos acá es totalmente distinto, tenemos que ver el contexto clínico del paciente. Si este paciente tiene un proceso inflamatorio en la pierna, esto no lo vamos a interpretar como algo malo, como si fuera un cáncer, por decirlo así, porque tiene un hilo ecogénico, tiene una simetría, pero esta simetría es para esa hiperplasia, hipertrofia de linfocitos. Esto está lleno de linfocitos y por eso es que se agranda la corteza. Esto, si lo vemos en el contexto clínico, es totalmente benigno. Bien. Con respecto a los patrones vasculares, puede ser que no lo tengan o que tengan una vascularización central. Fíjense, esta es una de las maneras que podemos verlo, un vaso iliar longitudinal, que este vaso longitudinal se empieza a ramificar un poquito, que se empieza a ramificar mucho más, pero fíjense que siempre entra por un solo vaso y después se ramifica, o que lo veamos como algunos puntitos, con focos puntiformes de conocimiento. Esto es totalmente normal. Después tenemos los ganglios reactivos. Los ganglios reactivos hablan de que responden, es la respuesta a un proceso inflamatorio, a un proceso infeccioso. Son ganglios que van a tener, si bien van a ser patológicos, corresponden a algo benigno, algo que se va a resolver. Básicamente van a estar aumentados de tamaño, van a tener en lo que es la tomografía un cierto realce, que puede ser homogéneo, o un realce lineal central, que esto representaría el hilo ecogénico que vemos por eco, se puede llegar a veces, ver por tomografía o resonancia. Por lo general, fíjense acá, es un ganglio que está un poquito aumentado de tamaño, pero en el contexto de un paciente que tal vez tenga un proceso infeccioso o demás, lo interpretamos como un ganglio reactivo y no como un ganglio neoplásico. Básicamente lo vemos así, como un ganglio aumentado de tamaño. Si a veces encontramos un poco de celulitis adyacente, vamos a sospechar que es algo más infeccioso, y si vemos que no realce de manera homogénea, ya podemos sospechar que ese ganglio puede haber empezado a superar o a necrosarse. Si se empezó a necrosar, vamos a sospechar que seguramente no sea algo tan bueno, porque lo que es bueno, un proceso inflamatorio o infeccioso banal, no se tiene por qué necrosar, pero sí se puede sucurar, la evolución del proceso infeccioso puede hacer que se sucure. Cuando nos encontramos a nivel supraclavicular o cervical posterior, por lo general no son drenajes de zonas, digamos como la faringe, proceso de ontógeno, que eso dijimos que era nivel 1 y 2, esas zonas sí lo vamos a sospechar como más reactivo, si se va hacia el triángulo posterior, sospechemos que puede ser algo más maligno, tal vez una tuberculosis. Acá en la rezo, fíjense, tenemos las flechas rectas, muestran las glándulas submaxilares, que están empujadas para atrás, por delante, lo que será el nivel 1B, porque estamos por delante del borde posterior submaxilar, tenemos un par de ganglios, que están aumentados de tamaño, pero fíjense que ese realce es homogéneo, está bien delimitado, no presenta ninguna característica que nos haga sospechar que es algo maligno. En este otro lado, la flecha curva, lo que nos muestra es ese hilo ecogénico que veíamos por eco, es ese realce con el contraste, esto nos habla bien de benignidad. Y acá atrás, las flechas huecas nos marcaban también otros ganglios que ya estarían en el nivel, como está por detrás de la submaxilar, estaremos en un nivel 2A. Más de lo mismo, fíjense que acá un paciente tenía una faringomidialitis y se visualiza en forma bilateral ganglios aumentados de tamaño con un realce homogéneo, habla bien de un ganglio reactivo, es decir, reacciona frente a esto. Más de lo mismo, una amidialitis supurativa con múltiples ganglios, aumentados de tamaño en forma reactiva, y acá se visualiza nuevamente ese realce lineal que pueden tener algunos ganglios. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Que esto vamos a ver, que los vamos a ver en, vamos a ver ganglios en el cuello y se nos tiene que venir a la cabeza esto. Siempre pensar, si es una metástasis de un carcinoma epidermoide o de una metástasis sistémica, ya sea un cáncer de pulmón, de mama, del abdomen, pensar si es un linfoma, si tiene HIV positivo, si es una adenitis tuberculosa o es una sarcoidosis. La realidad es que el diagnóstico de sarcoidosis siempre termina siendo de exclusión. ¿Qué pasa con este ganglio? Se puede empezar a complicar, si es un proceso infeccioso, se complica y se puede obsedificar, por decirlo así. Es un obseso intraglandular. Esta es una ecografía de un niño que consultó por mucho dolor, tumefacción, enrojecimiento. Cuando le hacen la eco, se visualiza este ganglio totalmente heterogéneo, con cierta necrosis, que en realidad no es necrosis, sino es esa obsedificación dentro del ganglio. Lo que se caracteriza de esto es que es doloroso. Si nosotros nos encontramos con un ganglio así, con estas características, toda inflamación circundante y no duele en una persona adulta, tal vez podemos llegar a pensar en una tuberculosis. En este caso, es un obseso intraglandular. Y siempre que debemos hacer, ir a buscar el origen infeccioso. Seguramente, algo en la orofaringe o rinofaringe. Siempre que haya un proceso infeccioso en el cuello, hay que ir a evaluar las vías respiratorias, que no haya compromiso y que no haya ninguna trombo, flebolitis o pseudoneurismo. Ya vamos a ver que hay un síndrome, que se llama el síndrome de Lemier, que cuando hay un proceso infeccioso en la faringe, puede haber la trombo, flebolitis y no va a dar este síndrome. A esta imagen, le ponemos Doppler, fíjense el aumento de la vascularización que presenta. Y acá, mostramos otro ejemplo, muy parecido al que habíamos hoy, es el ganglio retrofaringeo, como está por dentro de lo que sería la carotida interna. Entonces, este es un ganglio retrofaringeo necrosado, fíjense que es bien hipodenso, y tiene todo ese realce lineal periférico. Esto es bien fino, si es grueso, nos va a hablar de otra cosa y ya lo vamos a ver. Y adyacente, fíjense, en todo lo que es el triángulo posterior, en el nivel 5, como todas y todas adenopatías reactivas. ¿Por qué hablan de reactivas? Porque están aumentando de tamaño, pero de forma homogénea y responden al proceso infeccioso que está sufriendo el paciente. Más de lo mismo, todos los ganglios absedificados. Y fíjense esto, siempre se asocia a, como es un proceso inflamatorio, a densificación de la grasa. Fíjense cómo está toda la grasa alterada. Si no estuviera la grasa alterada y es un paciente adulto, tranquilamente podemos pensar que esto es una metástasis necrosada y nos vamos a otro diagnóstico. Por eso siempre es muy importante los hallazgos que vemos correlacionarlos con la clínica del paciente. Principales diagnósticos diferenciales, más o menos lo mismo, las metástasis necrosadas, como dijimos, el quiste del segundo arco branquial, esto lo dio Paulita ayer, el martes, perdón, y cuando un ganglio se necrosa a nivel del nivel 2A, tranquilamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un quiste del segundo arco branquial. También la tuberculosis, dijimos que la tuberculosis no duele, puede tener estas características, pero no duele. Y la metaplasia ganglionar grasa, que la verdad que no tenía ni idea, la metaplasia ganglionar grasa se da cuando hay un proceso inflamatorio crónico constante en los ganglios, hay como un reemplazo graso del hilo y no se ve tanto, entonces a veces en las decografías es muy difícil de verlo, y cuando lo vemos por tomografía se ve muy característico y lo hemos visto un montón de veces. La realidad es que lo dejé oculto para no ponerlo, pero se revelo, tiene oculto y lo van a ver. Es un ganglio que está como aumentado de tamaño, con toda una corteza muy finita y mucha grasa en donde tendría que estar el hilo. Bien, eso con respecto a los ganglios benignos, o sea, los ganglios normales o reactivos. Con respecto a los ganglios patológicos, cuando hablamos de un ganglio patológico tenemos que pensar que ya sea una tuberculosis, un linfoma, una metástasis. Vamos a ver que son totalmente distintos. Puse este punto rojo así porque la realidad es que se ven redondos, negros, sin hilo y ya lo vamos a ir viendo. Presentan un aumento del tamaño con un eje corto mayor a 10, van a tener ausencia de lirio y acentuada de hipoecogenicidad. La morfología va a ser bien redonda, como dijimos, pierde esa relación, por lo tanto va a ser menor a 2. Puede tener hipertrofia focal o excéntrica del córtex, como veíamos en los reactivos, pero en otro contexto totalmente distinto. Vamos a tener una alteración de la estructura, van a tener necrosis, van a tener esa bafelización mixta, y principalmente si nosotros más o menos sabemos, nos encontramos con un ganglio patológico, digamos, nos encontramos con un nivel 2, y el paciente no sabe que tiene un tumor y lo vemos que es de características feas, tal vez podemos saber más o menos a dónde ir a buscar. Si sabemos dónde drenan, cada tumor más o menos sabemos a dónde lo abocan. Esto acá más o menos se los dejo. Y nada. Bien, esto es un poco más o menos, por eso les mostré el esquema al inicio, más o menos cómo se va produciendo todo el tema de la metástase. Dijimos que llegaban, las metástases iban a llegar por los vasos aferentes, los vasos alifáticos aferentes, empiezan a proliferar a nivel de la corteza, cada vez prolifera más, prolifera más, y qué pasa, empieza como a empujar el hirio, se lo empieza como a comer, hasta que llega un punto que desaparece totalmente ese hirio. Empieza a crecer, se empieza a formar, se empieza a poner bien redondo, llega un punto que aumenta tanto de tamaño en las metástasis, que se empieza a necrosar, la vascularización no llega a ser suficiente y se empieza a necrosar. Si esto sigue evolucionando, ¿qué pasa? La cápsula no da abasto, por decirlo así, se rompe y empieza a infiltrar los tejidos adyacentes. Esto es de muy mal pronóstico. Esto, que se produce así, no es lo mismo en el linfoma. En el linfoma, vamos a ver que tienen ganglios muy grandes, pero no se llegan a necrosar. Bien, otra de las cosas a tener en cuenta en ganglios malignos, por decirlo así, la hipertrofia focal. Fíjense que acá, si nosotros nos encontramos con este hallazgo en un paciente que lo están estadificando con un tumor conocido, en este caso, sí lo vamos a interpretar como algo malo. Fíjense cómo se ve esta zona bien hipoecóica en relación al resto del ganglio, cómo está un poco desplazado el hilio. Esto nos habla que seguramente acá esté empezando a haber una infiltración metastásica. Fíjense acá, más o menos lo mismo. Es otro paciente que tenía lesión en la ingle, pero el paciente tenía un melanoma. Entonces vemos cómo la corteza acá hace como una pelotita, digamos, toda esa hipertrofia que hace la corteza y tiene una aumenta de vascularización. Esto nos está hablando de una metástasis. Si bien, fíjense que tiene hilio, pero en realidad que en el contexto del paciente ya nos hace pensar algo más. Otra de las cosas bastante características es que pierden el hilio y son bien hipoecóicos. Fíjense, acá a nivel supraclavicular, carótica y jugular y allá se está al mismo, un ganglio bien hipoecóico, es bien redondo, que no tiene hilio, y fíjense acá, este más parece un ganglio de un linfoma, es bien hipoecóico con mucho refuerzo posterior. A esto siempre debemos ponerle Doppler para ver si realmente es quístico o eso. Bien, ¿quiénes nos pueden dar este tipo de ganglios? Principalmente las metástasis, el linfoma y la tuberculosis. Fíjense que siempre más o menos andamos en lo mismo. Bien, ¿y quién te puede dar ganglios hiperecogénicos metastásicos? El carcinoma papilar de tiroides. Y acá tenemos un caso, como fíjense, como ese hilio ecogénico está mucho más aumentado de tamaño, tiene cierta sombra que seguramente debe tener microcarcificaciones asociadas. Esta es una de las formas también de presentación de las metástasis del papilar de tiroides. Bien, el linfoma tiene una manera de presentarse bastante características. Una es el pseudoquiste. Este es un ganglio, que si ustedes lo miran parece que es un quiste. Cuando le ponen Doppler es lo que le decía, fíjense, tiene flujo en su interior. Esto es lo que son estos ganglios bien hipoecódicos del linfoma, que a veces se los llama como pseudoquistes, y a veces adquieren este patrón bastante característico que es ese patrón micronodular, que es esos puntitos bien hipoecódicos. Más de lo mismo, adoptan esa forma redondeada, sin hilio, fíjense, la masculinización anárquica, un conglomerado ganglionar, y siempre con un DAP mayor a 10. Fíjense que es un conjunto de cosas. Las cosas por sí aisladas, no nos dicen nada, pero todo junto, si llegamos a la sospecha de algo maligno. Con respecto al flujo, básicamente, acá lo que muestra es como un desplazamiento vascular, porque lo que sería esto, empezaría a haber una infiltración metastásica en el ganglio. vasos agarrantes, fíjense que por lo general entraba por un punto y se empezaba a ramificar, acá se tiene más de dos ramificaciones que llegan desde la corteza, o este también se caracteriza con bastante, se da bastante en los tumores, en los patológicos, digamos, que tienen una ausencia focal de perfusión. Como acá está creciendo el tumor, llega hasta acá y acá presenta un aumento en la vascularización. Obviamente que esto es muy difícil de verlo, pero lo más característico es esto, son los vasos subcapsulares. Cuando presenta una vascularización totalmente anárquica que le entra por todos lados, eso es bien maligno debido a la neoformación de vasos que genera el tumor dentro del canal. Otra de las cosas a evaluar es la necrosis intraganglional. Hay de dos tipos, la necrosis quística y la coagulativa. La necrosis quística básicamente vamos a ver como un centro más líquido en el interior, fíjense acá en la ecografía como se visualiza bien anecoico y cuando se hace la tomografía en ganglios supraclaviculares, fíjense cómo está bien necrosado. Tiene deserrarse periférico y la hipodensía central. Básicamente, ¿quién da necrosis quística? El carcinoma epidermoide, el papilar de tiroides y de vuelta la tuberculosis. La necrosis coagulativa es ese aumento de la ecogénicidad en el interior de un ganglio que es totalmente patológico. Esta ecogénicidad es un poco menor a la del hilio y si lo queremos continuar con la grasa adyacente no lo podemos continuar. Entonces, cuando veamos un ganglio patológico que tiene este aumento de la ecogénicidad no pensar que es el hilio sino que realmente es una necrosis aburativa. Y principalmente quien lo da la metástasis de cáncer de faringe, laringe o esofa. Y una de las últimas cosas que tenemos que evaluar en los ganglios es la invasión extracapsular. Fíjense, este ganglio que perdió totalmente la forma redondeada. Si bien hoy lo veíamos que era patológico bien redondito, estaba feo pero era redondito, acá ya perdió totalmente la forma. Cuando adquiere un tamaño mayor a 3 también se piensa que ya se lo toma como que ya tiene invasión extracapsular. Y fíjense como comprime un poco la yugular, como no se nota bien un plano de separación graso con el esternocleido, es totalmente feo. Y cuando vamos a la tomografía fíjense que no se puede limitar bien un ganglio pero sí se ve como una alteración de la grasa adyacente. Acá fíjense, de este lado tenemos el esternocleido normal y de este lado no lo podemos diferenciar. Siempre entre un ganglio y los músculos tiene que haber cierta separación grasa, acá no lo podemos diferenciar, entonces esto lo tomamos como una invasión extracapsular y esto es un mal pronóstico. Y acá una ecografía como un ganglio está invadiendo la yugula. ¿Quiénes pueden invadir? Metástasis y tuberculosis. Después ganglios calcificados pueden tener microcalcificaciones microcalcificaciones o macrocalcificaciones. ¿Quién da microcalcificaciones? Las microcalcificaciones principalmente papilar y medular de tiroides y macrocalcificaciones principalmente tuberculosis, sarcoidosis, amiloidesis, bueno tenemos un montón que nos pueden dar en mi forma tratado también que esto al final de la clase les dejo un cuadrito con todos los ganglios unipervasculares hipodensos con calcio y con grasa. Bien, le hago una mención especial a las metástasis y el papilar de tiroides porque tiene diferentes formas de presentación como le dijo Albert el otro día puede ser tanto ganglios hiperecogénicos como veíamos hoy cambios quísticos fíjense que es un ganglio que está aumentado de tamaño con esa degeneración quística tiene algunos tabiques y en el interior del tabique presenta las microcalcificaciones y otras las maneras de presentarse también son las microcalcificaciones en un ganglio totalmente anárquico la realidad es que acá ustedes pueden llegar a leer lo que es adenopatía adenomegalia con esto hay una discusión nunca uno se pone de acuerdo la realidad es que yo considero que adenomegalia es un ganglio que está aumentado de tamaño bueno o malo está aumentado de tamaño y la adenopatía es cuando ya empieza a presentar características patológicas yo en este caso diría que si los veo así yo diría para mí que son adenopatías pero bueno eso depende mucho de cada uno como lo quiere interpretar bien otra de las características auxiliares a ver es decir qué hallazgos asociados podemos encontrar principalmente fíjense en la tuberculosis vamos a tener edema del tejido y también va a atender a lo que es la coalescencia ganglionar qué quiere decir esto de la coalescencia ganglionar fíjense acá la cantidad de ganglios que tienen uno al lado de otro y en este caso hay cierto respeto de tejido blando entre ganglio y ganglio pero acá ya se empieza a perder se empiezan como a fusionar los ganglios en la tuberculosis es muy frecuente que pase esto se empieza a fusionar ganglio con ganglio se empieza a formar como si fuera un absceso dentro de los ganglios fíjense acá es más de lo mismo se pierde el límite entre uno y otro a diferencia de lo que es el linfoma el linfoma tiene este característico patrón empedrado que fíjense que tiene un ganglio y otro no son tan grandes pero está ese respeto de tejido blando entre ganglio y ganglio fíjense además la característica típica que decíamos hoy de ese granulado que tienen en el interior pero esto es muy distinto además de que esto va a estar asociado con un proceso inflamatorio a diferencia de esto que nada que ver bien vamos a hablar básicamente de cómo se visualiza la TBC el linfoma y la metástasis por los diferentes métodos va a ser medio cortito creo bien principalmente la TBC también llamada escrófula se va a manifestar como masas en el cuello que van a ser indoloras pueden festurizar la piel como se une entre ganglio también se puede utilizar la piel si los vemos aisladamente podemos verlos muy parecidos a los ganglios metastásicos vamos a ir redondos con pérdida de lidio con necrosis entonces siempre contextualizar al paciente que vamos a ver este agrupamiento de los ganglios lo que dijimos recién no va a tener partes blandas entre ellos van a empezar a hacerse conglomerado que se van a unir uno con otro va a estar siempre asociado edema e inflamación aunque no duelen y en la tomografía vamos a ver ganglios necrosados y con un refuerzo periférico grueso a diferencia de lo que era la adenitis la adenitis supurativa que era un realce fino acá presenta un realce grueso y después del tratamiento pueden presentar calcificaciones y acá vemos eso fíjense son múltiples ganglios que tienden a la confluencia no se logra delimitar uno de otro con todo un tejido inflamatorio adyacente cuando se le hace la tomografía se visualiza a nivel supraclavicular derecho un ganglio que está necrosado con un realce grueso periférico y tuvo un proceso inflamatorio adyacente y fíjense para darnos cuenta un poco de la inflamación que del lado contralateral toda la grasa está totalmente normal podríamos tener un ganglio pero la grasa no tiene por qué estar alterada y en este caso hay toda una opacificación de toda la grasa más de lo mismo fíjense como tienden a coalecer un ganglio con otro como se empiezan a comunicar esto es bien de un proceso tuberculoso asociado un poco a inflamación sobre todo acá adelante del tejido circundante más de lo mismo acá lo que muestra básicamente es ese realce grueso de los ganglios necróticos y todo ese tejido inflamatorio adyacente nosotros lo encontramos con esto un paciente que no le duele y viene en la región endémica de tuberculosis es lo primero que debemos pensar y acá como se fue coaleciendo ganglio con ganglio y toda esa colección digamos de ganglios asociados principales diagnósticos diferenciales micro bacterias no tuberculosas que se dan más en niños enfermedad por arañazo de gato eso lo vamos a ver un poco más localizado a donde te arañó si te arañó el brazo lo vamos a tener seguramente la axila y los ganglios difácticos supurativos tenemos que ir a buscar algún proceso infeccioso que nos esté dando el daño y obviamente son dolorosos la adenitis tuberculosa también dijimos que se podía calcificar acá en la placa vemos varios niveles ganglionares calcificados y acá lo que mostraba era a nivel derecho fíjense todo un ganglio totalmente calcificado esto sería un nivel 2B está por detrás de la yugular habría que ver bien si tiene un plano de separación graso o no con la yugular para decir si es 2A o 2B causas de micro calcificaciones nuevamente las que dijimos hoy con respecto al linfoma hay que tener en cuenta que son ganglios que van a ser muy grandes que van a afectar todas las cadenas ganglionares porque afectan muchas cadenas ganglionares son muy grandes y son indoloros y por lo general no están necrosados por lo general no se necrosan si se necrosan debemos pensar que es un linfoma agresivo o que es un paciente HIV positivo los principales niveles afectados es el 2 el 3 y el 4 pero también puede afectar el 5 la red que puede afectar todos ¿cómo se puede presentar? con múltiples ganglios de 1 a 3 centímetros por lo general cuando tenemos más de 3 o 4 ganglios en un nivel ganglionar nos debe generar sospechas encontramos 1 o 2 no pero ya más de 3 o 4 en un nivel debemos sospechar ya sea un linfoma ya sea una metástasis de un carcinoma de cabeza y cuello hay que prestarle más atención y también igual que la TBC luego del tratamiento pueden calcificar ¿cómo es el tema del linfoma? empieza a haber una proliferación en un inicio es totalmente indistinguible de un ganglio normal o reactivo a medida que va proliferando empieza como a engrosarse esa cortical y empieza como a apretar todo el hirio hasta que llega a un punto que se vuelve bien redondo se vuelve bien grande y no tiene necrosis ¿por qué recalco? ven que no tiene necrosis porque las metástasis cuando el ganglio es bien grande se necrosa a diferencia de este que por lo general no bien acá mostramos básicamente las principales características de los ganglios en el linfoma son bien hipoecóicas que tienen ese aspecto pseudoquístico no tienen necrosis tienen ese aspecto reticular o micronodular y ese patrón empedrado que decíamos que tenía como partes blandas digamos entre ganglio y ganglio ¿sí? y esta es la evolución más o menos que va mostrando cómo es el esquema ¿sí? cómo se va desplazando el hilo hasta que llega bien hipoecóico bien redondo acá mostramos ese patrón micro reticular micronodular de vuelta ese patrón en empedrado ¿sí? bien característico del linfoma por tomografía ¿cómo lo vamos a ver? fíjense ganglos bien grandes aumentados de tamaño en todas las cadenas ganglionares que se les pueda ocurrir ¿sí? bien grandes esto es bien característico del linfoma obviamente todas las las más causas que siempre venimos viendo van a ser diagnósticos diferenciales por lo tanto cuando tengamos ganglio veamos una tomografía o una eco y tengamos ganglios siempre ir a pensar lo mismo y contextualizar al paciente acá fíjense en esta tomografía en el lado derecho tenemos montonazo de ganglios que son de características si bien obviamente tienen características malignas debemos pensar en un linfoma por la cantidad que hay en la zona fíjense que son homogéneos no tienen necrosis esto es bien característico del linfoma pero cuando vamos a este otro lado fíjense que hay algunos que ya son necrosados por lo tanto tenemos que pensar que es un linfoma muy invasivo o que es un paciente HIV y fíjense la diferencia de estos con este este está necrosado pero está bien delimitado es decir que este no tiene invasión extracánsular pero a diferencia de estos que también están necrosados pero fíjense como tiene ese actual todo bien irregular ¿sí? como empieza como a infiltrar la grasa adyacente y fíjense acá lo que decíamos hay el esternocleido de este lado totalmente normal y de este lado acá viene bien y acá ya lo perdemos ¿sí? esto nos habla de que está infiltrando este es muy mal pronóstico para el paciente ¿sí? ¿cuáles son los criterios de extensión extranodal? que tenga márgenes indistintos que tenga un realce irregular y que presente sin filtración de la grasa o los músculos adyacentes ¿sí? y como dijimos luego del tratamiento los linfomas pueden calcificar y dengnósticos diferenciales de cámaras por último con respecto a los ángulos las metástasis ¿sí? cuando pensar metástasis en un paciente que ya sabemos que tiene aneoplasia y empieza a ser gáminos ¿sí bien? este básicamente lo que tenemos que ver en lo que son las metástasis se divide mucho en lo que es a nivel supra-ioideo o infra-ioideo por lo general los carcinomas epidermides de cabeza y cuello van a los niveles supra-ioideo principalmente a los niveles 2 y 3 ¿sí? y por lo general son del lado de donde tiene el cáncer la diferencia de las metástasis sistémicas que son infra-ioideas ¿está bien? en este caso cuando nosotros tenemos una afectación de varios ganglios en este caso que es un ganglio bien hipococo y bien feo le hacen la tomografía y no realza de manera homogénea fíjense que está horrible que empieza a invadir todas las estructuras es bien hipodenso o sea que tiene necrosis este era un cáncer de riñón ¿sí? ¿qué pasa? los tumores que son infraclaviculares por decirlo así por eso los llamamos metástasis sistémicas corresponde a todo lo que serían tumores que vienen ya sea del pulmón de la mama del abdomen de la pelvis van a ir por general a drenar a las zonas bajas del cuello ¿sí? se cree que esto es por el tema del conducto torácico que drena esa zona entonces podemos tener un ángulo enumerado de metástasis necrosadas en esa zona ¿sí? por lo general unilateral en el caso de los epidermoides es muy frecuente que tenga necrosis y pueden calcificar sobre todo los de tiroides o los adenocarcinomas sobre todo de ovario de colo ¿sí? acá tenemos lo que es el cáncer del fiano que lo dio el otro día Paulita es un ángulo que está por lo general por delante del lismo de la tiroides y es un ángulo donde se puede presentar una metástasis este es el caso de una metástasis de un carcinoma epidermoide de cabeza y cuello fíjense que está bien aumentado necrosado y esto no hay que confundirlo con una patología de la tiroides ¿no? acá más de lo mismo fíjense bien a nivel supraclavicular es decir a nivel bajo en el cuello fíjense en el en el lado izquierdo el conglomerado ganglionar esto pertenecía a una metástasis creo que también era de colon o de riñón fíjense que es bien bien bajo ¿sí? y acá teníamos otro caso que presenta un conglomerado ganglionar con densidad líquida con calcificaciones y en este caso se le hizo un estudio para descartar que no haya ningún musinoso de colon o de ovario la arriesgue dio negativo cuando nace en la eco el paciente tenía un carcinoma papilar de tiroides recordemos que el papilar de tiroides tiene múltiples formas de presentación dijimos que podía ser quístico con microcalcificaciones y este era el caso ¿sí? y acá le muestro ¿te puedo preguntar? sí ¿del del fiano qué es lo que dijeron? porque justo Augusto y yo no estuvimos no que es una metástasis es una metástasis un carcinoma epidermoide y que no hay que confundirlo con patología de la tiroides más en el contexto de un paciente que tiene un carcinoma conocido bien y esa es la ubicación digamos si ahí se llama del fiano ¿no? sí sí es característico ahí bien pretiroide y se llama cambro del fiano ¿sí? ahí se les desconectó a Marce y a Ani no sé si te están pidiendo para ahí volví ya volví yo también ya volví ya volví listo bien bueno acá mostramos esas metástasis que venían del abdomen esto venía de tiroides y acá lo que vemos es a nivel del clivus a nivel del orofaringe un tumor con invasión del clivus fíjense que tiene un intenso realce con necrosis y cuando lo hacíamos otros cortes axiales y coronales todos esos ganglos bien necrosados ¿sí? y fíjense que esto predomina bien a nivel supra-IDEO a diferencia de las otras metástasis que eran más infra-IDEO ¿ven ese cartel ustedes amarillo? Pato a mí me apareció en la clase y no lo pude sacar cuando había oído principales diagnósticos diferenciales ganglos reactivos arcoidosis linfoma como venimos todo más o menos acá este cuadrito que les dejo para ver son un montón ganglos de baja densidad ya sean necrosados o quísticos un montón ganglos de alta densidad esto es lo que estuve viendo que pueden ser espontáneamente hiperdensos siempre comparando en relación al músculo sean espontáneamente hiperdensos en relación al músculo o que con el contraste realzan más que el músculo ¿sí? algunos que contengan grasa y ganglios calcificados ¿sí? bien y ahora viene la segunda parte esto es lo que es el espacio carotidio ¿estás muy cansado? no todo bárbaro no estamos unidos no para todos me distrae eso esa ventanita ¿qué va a sacar? ¿qué va a sacar? bueno el espacio carotidio lo habló un poco el otro día Santi básicamente no voy a hablar de todas las patologías voy a hablar de las más importantes porque si no se hace muy largo tenemos que conocer sí o sí cuáles son las estructuras que encontramos dentro del espacio carotidio lo que es la arteria carotida común y carotida interna lo que es la vena yugular interna el nervio 9, 10, 11 y 12 los simpáticos las cadenas ganglionares que van a estar por fuera del espacio carotidio en sí no están dentro de la vaina del espacio carotidio y la grasa el espacio carotidio se divide en dos se viene lo que es una región supraividea y una región infravidea en lo que es el espacio supraivideo tenemos que recordar bien acá esta anatomía porque es importante para luego entender cuando haya una patología hacia donde se desplazan las estructuras es lo más importante a reconocer porque obviamente no vamos a decir este es tal tumor a menos que sea un buen característico pero sí más o menos como hay muchos espacios es más o menos lograr determinar de dónde viene la lesión en el espacio carotidio está recubierto por las fascias está recubierto por las tres capas de la fascia cervical profunda como dijo Santi el otro día en la fascia cervical profunda tenía tres capas una capa superficial que es la amarilla una capa media que es la violeta y una capa profunda que es la no sé ese color ¿sí? por fuera del espacio encontramos lo que es la apófisis estiloides esta apófisis estiloides nos sirve a nosotros para diferenciar el espacio para faringio en dos por delante el espacio para faringio anterior que solo contiene grasa y por detrás el espacio para faringio posterior o espacio carotidio ¿sí? el espacio para faringio posterior es el espacio carotidio y veamos esto que por fuera del espacio carotidio pero íntimo contacto tenemos el tronco simpático ¿sí? que esto lo sigue desde arriba bien desde la base del cuello hasta abajo del tronco ¿bien? con respecto a todos estos ganglios dijimos que teníamos el ganglio 9, 10, 11 y 12 estos ganglios antes de que pasen el dióides se van todos menos el 10 el 10 es el vago lo sigue en todo su trayecto ¿sí? y siempre se encuentran en el medio estos nervios se encuentran en el medio entre la yugular y la carotidio ¿por qué remarco esto? porque cuando haya un tumor ya lo vamos a ver nos empieza a desplazar las estructuras y eso es lo que tenemos que ir a ver las principales relaciones del espacio carotidio tenemos por fuera el espacio carotidio por delante el espacio masticador y el espacio paragonal el espacio paragonal el espacio paragonal el espacio paragonal con respecto al espacio infrarioideo el espacio carotidio queda solamente conformado por la carotidio común la yugular interna y el nervio vago ¿sí? y siempre por afuera el tronco simpático esto también es importante reconocer que siempre se encuentra por detrás porque cuando haya un tumor va a ser lo mismo ¿sí? nos va a separar una arteria de la vena bien dentro de las principales patologías tenemos dependiendo del componente que tengamos afectados ¿sí? ya sea disecciones aneurismas trombosis en las venas yugulares la trombosis o tromoflebitis a nivel de los de los pares craneales principalmente vamos a hablar de lo que es el paragonglioma y luego los ganglifáticos que ya no ¿sí? bien acá lo que le quiero mostrar es lo que es un esquema a nivel del espacio supraideo del espacio carotido supraideo que cuando tenemos un tumor por lo general lo que hace ¿sí? tenemos que ver cómo nos desplazan las estructuras ¿sí? como tenemos muchas estructuras juntas tenemos que ver hacia dónde nos desplaza todo en este caso dijimos que el nervio está como por detrás de lo que es la carótida de lo que es la yugular entonces cuando empieza a crecer ¿qué hace? empieza a empujar para adelante entonces ¿qué hace? la grasa del espacio pararenal anterior nos las empuja para adelante la carótida interna nos empuja para adelante y para adentro la poésis estilóide nos la empuja para afuera y la yugular nos la empieza a empujar para afuera y para atrás ¿sí? en un corte un poquito más bajo podemos también hay otra relación que se utiliza que se ve acá muy chiquitito es el vientre posterior del digástrico en un corte un poquito más bajo también nos desplaza el vientre posterior del digástrico hacia afuera ¿bien? ¿por qué es importante esto? porque a veces tenemos una tumoración grande ¿y qué pasa? si tuviéramos una tumoración a nivel del espacio retrofaringeo ¿qué va a hacer? va a empujar para la derecha ¿y qué va a pasar? la carótida la yugular y la poésis estiloide van a quedar todas apretadas todas juntas ¿sí? entonces ahí vamos a sospechar que la realidad que la lesión viene del espacio retrofaringeo y no viene del espacio carótido lo mismo al revés si tenemos una lesión en el lóbulo profundo de la parótida nos va a empujar todas las estructuras todas estas estructuras para adentro pero van a estar siempre juntas ¿sí? eso es lo que nosotros más o menos debemos debemos pensar a nivel del espacio infravideo dijimos que tenemos por detrás el nervio ¿sí? y lo que hace empieza también a separar las estructuras tanto la carótida común como la yugular y está ¿bien? bien el principal tumor que vamos a ver va a ser el paraganglioma ¿sí? el paraganglioma lo que tiene son las células los paraganglios que es un sistema neuroendóctrico extra adrenal tiene una distribución por todo el organismo siempre está cerca de los vasos y los nervios y son quimio-receptores que se encargan de regular la oxigenación el pH y la sangre para bueno para eso regular eso ¿sí? tenemos diferentes grupos lo más importante ese es del cuerpo carotidio después tenemos a nivel timpánico que ya lo vimos a nivel del golfo a la yugular que ya también vimos un poco y a nivel del nervio vago es uno de los más importantes aunque poco frecuenta a nivel de la base del cráneo ¿sí? básicamente también se lo puede llamar tumor glómico o quemodectoma el paragangloma más frecuente el que más conocemos es el feocromocitoma ¿sí? el feocromocitoma es un paragangloma que se da a nivel de la glándula suprarrenal son el 90% y el resto son extradrenales de los cuales solo un 3 a un 5% se dan en el cuello ¿cuáles son los más importantes? como dijimos el paragangloma en el cuerpo carotidio ¿sí? que se da a nivel de la bifurcación los paraganglomas vagales que es el del décimo y los paraganglomas yúbulotimpáneos ¿por qué se caracterizan estos? por lo final son lesiones únicas aunque pueden ser bilaterales presentan son tumores muy vasculares fíjense acá la intensa vascularización que tiene por lo tanto van a tener un intenso realce y al tener mucho flujo van a presentar lo que son los vacíos de flujo esto es bastante característico de los paraganglomas y acá nos decía esto que cuando una lesión es bilateral a nivel de la bifurcación debemos sospechar un paragangloma como primer ¿sí? las principales ubicaciones en frecuencia el del cuerpo carotidio segundo el timpánico tercero el yugular y por último el telón ¿bien? ¿cómo lo podemos ver por ecografía? básicamente acá tenemos un corte axial fíjense cómo tenemos la arteria carotida interna y externa desplazada por una masa que se encuentra entre medio de las dos cuando le ponemos el Doppler color presente intensa vascularización y acá en un corte sagital de los vasos ¿sí? la arteria carotida común y la arteria carotida externa fíjense cómo se encuentra una masa ¿sí? siempre que veamos una lesión acá debemos sospechar un paragangloma ¿sí? ¿cómo se ven? van a ser masas bien definidas que van a tener un intenso realce ¿sí? porque son muy hipervasculares van a presentar un lavado precoz y una de las cosas que hace también presentar destrucción ósea sobre todo el del nervio vago que como es bien superior nos va a presentar destrucción ósea en el caso del paragangloma del cuerpo carotidio no nos va a generar destrucción porque no hay nada ¿sí? y por resonancia tiene las características esta imagen característica que es en sal y pimienta ¿sí? y acá vemos esa imagen dice que por lo general la pimienta corresponde a los vacíos de flujo que son estos puntos negros ¿sí? en un T1 y la sal son pequeños focos de hemorragia que por lo general no siempre están presentes ni no son no tienen tanto valor diagnóstico pero sí los vacíos de flujo que serían las pimientas y fíjense acá acá por la flecha está tapado pero esto sería un paragangloma del vago ¿sí? bien superior y fíjense cómo nos desplaza hacia afuera la yugular y hacia adentro la carotidio ¿bien? esto nos hace pensar y fíjense cómo desplaza también un poco hacia adelante el espacio parafaringe anterior entonces esto nos hace pensar de que el origen es del espacio carotidio ¿sí? y además fíjense todo el espacio mucoso como está desplazado también hacia adentro ¿bien? bien con lo que respecta al paragangloma carotidio dijimos que sea a nivel de la bifurcación y lo que hace es ensanchar separa lo que es la carotida interna de la carotida extra acá mostra una ecografía una imagen hipoecoica que presenta intensa y acá fíjense estamos en un espacio infrayoidio tenemos lo que es la carota externa por delante y la carota interna por detrás y fíjense cómo nos desplazó ambas estructuras en este caso no se llega a ver mucho los vacíos de flujo porque esto acá al costado tranquilamente podrían hacer vasos que los está desplazando también pero con el contraste fíjense que tiene un intenso real ¿sí? esto por la ubicación debemos pensar en un primer término en un paragangloma acá más de lo mismo fíjense las flechas nos marcan la carotida externa y la carotida interna separadas por una masa hipervascular y acá en una reconstrucción sagital cómo nos desplaza ambas estructuras ¿sí? después lo que es el paragangloma el vago no es tan frecuente pero lo voy a dar porque el paragangloma timpánico y el yugular ya lo dimos el yugular voy a crear dos fotos nomás no mucho más este es el menos frecuente ¿sí? como dijimos recordar bien la anatomía y cómo nos empieza a desplazar la yugular hacia afuera la carotida hacia adentro y todo el espacio pararenal espacio pararenal lo tengo espacio parafaringeo hacia adelante ¿sí? y la aposidad estiloide también para afuera bien y acá vemos una tomografía lo que él nos muestra el paragangloma el paragangloma del vago cómo desplaza las estructuras carotida hacia adentro yugular hacia afuera y hacia adelante la pusitiloide y comprime como comprime todo el espacio parafaringeo ¿sí? bien acá en la tomografía un intenso realce lo que mostraba acá es cómo desplazaba la arteria acá lo que mostraba eran los signos de vacío de flujo con intenso realce y un poco heterogéneo en el T2 ¿sí? bien con respecto al paragangloma yugular se da a nivel del foramen yugular y el principal diagnóstico diferencial es el tumor de saco endolinfático los dos destruían hueso así que había que ver bien el agujero yugular y el saco endolinfático ¿sí? y acá vemos en la tomografía una masa que realza intensamente con el contraste en la reconstrucción sagital fíjense también cómo empieza a invadir el nivel del agujero yugular cómo empieza a invadir hacia el interior y en la ventana ósea cómo genera esa destrucción ósea ¿sí? básicamente acá bueno acá dice yoanoma no se ve no lo voy a dar a yoanoma porque ya lo venimos viendo montanazo de veces la vez volví a repetir lo mismo básicamente para diferenciarlo un poco porque se puede dar porque tenemos nervios ahí también básicamente el yoanoma por lo general no genera destrucción ósea lo que hace es agrandar los agujeros tiene cierto realce tiene degeneración quística entonces son bastante más heterogéneos en relación a lo que es el paraganglioma el paraganglioma es el hipervascular presenta mucho realce tiene los vacíos de flujo y este sí destruye el hueso te puedo hacer una pregunta nada que ver con la patología en general los vacíos de flujo los veo tanto en T1 como en T2 o es más fácil verlos en alguna secuencia las áreas así y es más fácil creo yo verlos en un T1 porque en el T2 tenés esto más heterogéneo el tumor bien por lo general se los describe en un T1 el vacío de flujo seguramente en el T2 se deben ver también porque es vacío de flujo pero creo que debe ser más fácil de verlo en un T1 genial bien con lo que respecta a la trombosis y la vena yugular tenemos que diferenciar las entidades lo que es la trombosis y la tromboflevitis el nombre nos dice la trombosis simplemente es un coágulo de la vena y la tromboflevitis es un coágulo con inflamación de los tejidos adyacentes causas múltiples accesos venosos hipercoagulabilidad nada cirugías montonazo de cosas así nos podrá la trombosis de la yugula como lo vemos por eco una vena aumentada de tamaño con material ecogénico que no comprime y si le ponemos el Doppler no va a tener flujo como lo vemos por tomo o rezo por tomografía vamos a ver un defecto de llenado si tiene contraste vamos a ver un defecto de llenado lo que si nos va a realzar va a ser la pared de la vena y si a esto se encuentra asociada a un proceso de densificación de la grasa la grasa medio sucia y la vena está muy dilatada vamos a sospechar más una tromboflevitis lo más importante es ver que no haya una densidad algo que lo rodea el vaso que ahí le hace la trombosis en la rezo lo que vamos a ver vamos a ver una hiperintensidad de señal porque vamos a estar viendo el trombo tendríamos que ver vacío de flujo o sea lo tendríamos que ver negro el vaso y si lo vemos blanco estamos frente a una trombosis y en la angio RM ahí si vamos a tener una ausencia de flujo porque tendríamos que ver el vaso blanco y lo vamos a ver que tiene un estor bien y acá diferenciamos lo que es la trombosis y la tromboflevitis presenta la vena grande con un realce periférico esto viene de trombosis no tiene asociados signos de inflamación adyacente y en este otro caso muestra también una trombosis de la yugular pero presenta esta flecha lo que nos marca ver un poco de edema asociado y un poco de densificación de toda la grasa adyacente eso nos habla de una tromboflevitis recordemos que siempre que tenemos un proceso infeccioso en el cuello debemos ir a ver la vía aérea y los vasos para descartar esto bien y acá tenemos un angio de reme venosa lo que se visualiza acá es un trombo dural y como se extendió hacia la yugular porque la sangre como es venosa viene en esta dirección por lo tanto progresó y tenemos una trombosis hacia el nivel yugular y lo que nos muestra la flecha curva es ese contraste que pasó de manera filiforme pero pasó por lo tanto nos habla de una trombosis parcial no se ven colaterales por lo tanto estaremos ante la presencia de una trombosis aguda acá lo que mostramos es otra angio de reme venosa lo que se visualiza es la yugular derecha que presenta un stop no se visualiza más nada por debajo pero lo que sí se visualiza son múltiples colaterales profundas y esto nos habla más de una trombosis subaguda acá tenemos lo que es la yugular externa y en este caso es más de lo mismo pero es algo más crónico fíjense que viene la yugular interna cómo se genera el stop y cómo hay colaterales de gran tamaño tanto profundos como superficiales esto es una trombosis yugular crónica otra de las cosas a tener en cuenta es el síndrome de Lavier este hubo un caso en el hospital se caracteriza por un paciente por ejemplo se dan pacientes jóvenes hoy en día se da por el tema de la resistencia a los antibióticos se da por un cuadro de una farangitis aguda que genera una trombosis séptica de la yugular y por medio de la circulación va a llegar al pulmón y va a terminar dando embolosépticos este dice que es una de las entidades que el radiólogo puede hacer primero el diagnóstico antes que los clínicos porque es bien característico el principal agente etiológico es el fusobacterium metroporum y acá tenemos lo que es bastante característico tenemos una tromboflevitis a nivel de la yugular derecha fíjense esa hipodensidad con ese realce periférico y cuando vamos a ver la tomografía se visualizaban nódulos cavitados pacientes con fiebre y demás este era bastante característico cuando nos encontramos con nódulos así pensar en diagnósticos diferenciales de nódulos cavitados pero bueno está asociado todo esto más la farangitis es bastante característico después lo que es la disección de la carotia interna lo más frecuente es que se dice que la interna la externa no en la carotia común tampoco por lo general se dan pacientes jóvenes cerca de la bifurcación y lo importante de esto como cuando hablamos de la disección del aborto y demás es el tema de los problemas isquémicos nos puede dar un acero isquémico isquema de retina y demás causas ya sean traumáticas y atrogénicas o de manera espontánea en pacientes que tienen trastornos en el tejido conectivo como lo vamos a ver por eco vamos a ver una doble luz la A es la luz verdadera y la B es una luz falsa seguramente si le ponemos el Doppler acá vamos a tener flujo y acá no tanto por lo general esta luz siempre se termina trombosando bien como lo vemos por la angiotomografía nos va a permitir ver bien ese flap íntimo medial que se ve en el medio de la carota interna y por resonancia lo que vamos a ver bastante característico es el signo de la media luna que ya lo vamos a ver que sea sobre todo en un T1 lo podemos ver en un T2 pero principalmente en un T1 y acá vemos la tomografía como a nivel de la carotida interna izquierda se visualiza una solución de continuidad por decirlo así ese flap que nos separa en dos lados la carotida obviamente que esto tiene mucho riesgo de hacer una CV porque le está robando sangre y acá tenemos lo que es el signo de la media luna fíjense que de este lado se ve la carotida interna derecha bien y de este lado lo que se ve negro es la luz de la carotida y lo blanco es el trombo es el trombo que está en la disección ¿sí? a todo sí ni bien vos cuando le mostrás lo negro que es la luz vascular ahí tenés el vacío de flujo con el trombo al lado exacto lo negro es la luz y lo blanco al lado es el trombo subagudo digamos esto es un T1 con FATSAT y acá vemos un T2 que es lo mismo lo negro es la luz del vaso y todo lo blanco que lo rodea que es la semiluna es el trombo también en estado subagudo por eso lo vemos hiper en T1 y T2 y lo que hace es generar una estenosis de la luz del vaso y acá lo que vemos vemos otro caso que fíjense que parece ser lo mismo este es un paciente que tenía un traumatismo y cuando se le hace el corte axial se visualiza a nivel de lo que es la carotida interna como si fuera una disección pero cuando se reconstruye en un corte sagital se visualiza que no es una disección sino que es un pseudoneurisma esto nos pasó una vez con Mario que estábamos viendo una aorta y pensamos que tenía una disección y cuando le hicimos el otro corte terminó siendo un pseudoneurisma porque le estábamos agarrando acá arriba y veíamos esta imagen entonces a tenerlo en cuenta esto es un pseudoneurisma y los principales diagnósticos ferenciales entonces es una disección carotidia la ectasia del vulvo carotidio una arteria carotida torcosa y el pseudoneurismo y por último puse lo que es la carotidia idiopática aguda síndrome de Fay que en algún lado lo vi yo no sé si fue en el congreso o alguien puso un caso la realidad es que me requedó el congreso de Córdoba el congreso el congreso el encuentro recién con Rocha perfecto la carotidinia la carotidinia bien la carotidinia o síndrome de Fay también se lo conoce como síndrome típico se caracteriza por la inflamación perivascular de la carotida se caracteriza porque el paciente tiene dolor a nivel de la bifurcación carotidia y lo importante de esto es que nosotros hacemos los estudios de imágenes para descartar que no haya nada subyacente que le esté generando ese olor y ese trastorno por lo general tiene una resolución espontánea de 1 a 2 semanas y con el tratamiento de aines glucocorticoides se disminuye el tiempo dijimos que es un diagnóstico de exclusión al descartar las otras causas y se clasifica en migrañoso no migrañoso y aterestero como por imágenes que tenemos que ir a ver a nivel de la bifurcación carotidia donde le duele vamos a ver un leve estrechamiento de la luz la realidad es que no genera cambios hemodinámicos casi que no reduce la luz y la pared la vamos a ver bien gruesa va a ser un engrosamiento excéntrico que lo vamos a ver por eco y por eso también por tomo no se ve tanto y por eso se ve el intenso realce que tiene la pared de la carotidia y tiene asociada la inflamación de la grasa perivascular antes se lo tomaba como un dolor que no tenía anomalías estructurales pero la realidad es que se ve que tiene una inflamación perivascular por lo tanto tiene una anomalía y acá vemos la carotidia con todas las paredes bien engrosadas fíjense que la luz está conservada esto tranquilamente podemos llegar a confundirlo con una placa de ateroma pero la realidad es que la luz está bien conservada y todo el engrosamiento de la pared es lo que nos llama la atención y cuando íbamos un corte un poquito más abajo la luz estaba totalmente normal hacemos un corte sagital y fíjense como toda la luz está totalmente conservada y tuvo un engrosamiento de la pared por debajo le ponemos el poborangio y fíjense como la circulación no tenía alteraciones hemodinámicas bien esto también se lo conoce como la carotida de King Kong se dice que se la llamó así por esto porque cuando King Kong la agarra esta mina como que representa representa esto se llama así carotida de King Kong por tomo les dije que no se notaba mucho si miran bien la carotida izquierda tiene todo ese respeto graso pericarotidio pero cuando vamos a la carotida derecha fíjense que tiene como una alteración en la grasa alrededor no se logra delimitar bien fíjense que no es muy claro cuando vamos a la resonancia en un término así en contraste ya vemos cierta alteración está la pared un poco más gruesa se pierde un poco la grasita y demás este es un T1 y cuando le ponen el contraste fíjense en el intenso real se la pared la carotida derecha en relación a la izquierda bien los principales diagnósticos diferenciales la disección la terosclerosis la vasculitis y un carcinoma epidermoide extragándula y bueno y estas son las principales bibliografías que utilicé y la arteritis de Takayasu no se ve más o menos parecida claro claro es una de las diagnósticas diferenciales tal cual Marisa claro listo sí impecable Pato lo tuyo muy bueno bárbaro Pato muy bueno muy bien Pato ¿quién es la actriz? ¿eh? ¿quién es la actriz? ¿quién es la actriz? ¿quién es la actriz?